Música Allá donde el viento habla y el cielo es más azul Allá donde las estrellas te iluminan con su luz Correré, volaré, con el viento cabalgaré Volaré, con el viento cabalgaré Allá donde el bosque esconde secretos que nunca sabrás Las montañas se hacen eco de historias de tiempo atrás Cruzaré ríos y valles y a las cumbres subiré Seré fuerte como las rocas y orgullosa Gritaré, correré, volaré, con el viento cabalgaré Volaré, con el viento cabalgaré Volaré, con el viento cabalgaré